Trabajar, tener un año, un 2022 próspero, se ve que viene una buena temporada, o sea, en el Consejo Deliberante estamos preparados todos para asumir y poder hacer un buen papel ante la comunidad. Bueno, sí, con un montón de temas a resolver, creo, ¿no? Para el año siguiente, porque Pinamar todavía está en plena expansión geográfica, inclusive, ayer hablábamos con el Secretario de Turismo de qué pasará con Monte Carlo por tocar uno de los temas, se viene también alguna ampliación de Cariló, bueno, lo habitual, a lo cual ya estamos acostumbrados, pero no pasa en todos lados esto, por lo tanto, necesita mucha presencia legislativa y mucha actividad legislativa, imagino, ¿no? Y el conocimiento de los temas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, ya te digo, estamos trabajando sobre todo con el tema de Monte Carlo, estuvimos ya en el Consejo Deliberante con el Secretario de Turismo contándonos cómo quiere encararlo para el año que viene, y bueno, ya estamos dispuestos a presentarnos para poder trabajar, sobre todo en la Comisión de Planeamiento, que fue la que presidí, y bueno, ahora nuevamente vamos a ver quién va a presidir esa comisión, pero fue una comisión que trabajó muchísimo, y sobre todo seriamente darle tiempo a los expedientes, o sea, trabajarlos no a las apuradas, sino darle el tiempo y procesos que corresponden a cada uno de los expedientes que llegan al Departamento Legislativo. En el caso tuyo, Analia, bueno, tenés una, entre comillas, ventaja, porque ya conocés el funcionamiento del Consejo Deliberante, no es que aterrizas mañana a empaparte de eso. Sí, eso es lo bueno, y además de haber pasado por todas las áreas del Consejo Deliberante, porque fui, es más, fui secretaria de bloque interina en los años 90, después fue secretaria legislativa del Consejo Alventoso, secretaria legislativa del Consejo de Urrizola, secretaria de bloque, de Cambiemos, de Juntos, y bueno, asumí hace dos años como concejal reemplazando a Lucas Ventoso, y bueno, yo ahora vuelvo a asumir nuevamente la banca. Bueno, y quizás... Experiencias tengo. Quizás a partir de mañana siendo la presidenta, ¿no? Esto se tiene que definir también. Sí, o sea, yo las ganas las tengo, se los dije a mis compañeros de bloque, también al intendente, y por supuesto al partido político que represento, que es la UCR, y bueno, todos acompañaron esa decisión. Ahora faltaría mañana la preparatoria. Por supuesto la preparatoria la presido yo, ya que soy la concejal de Maceda. Es así. Bueno, exacto, así que la presido yo, pero bueno, y mañana decidiremos quién será el próximo presidente del Consejo Deliberante. Creo que seré yo, pero bueno, faltaría el voto y acompañamiento del cuerpo. Está muy bien. Hay un renacer del radicalismo, pareciera, en esta nueva etapa, y un reimpulso. ¿Cuál es el análisis de alguien que militó muchos años, o que milita desde hace muchos años dentro de la UCR? Es difícil a veces pensar en la UCR cuando yo siempre hablo de la UCR porque soy el partido que me representa y que vengo de las raíces, porque bueno, mis padres son radicales también, y bueno, es algo que vengo militando desde hace años. Sí va renaciendo, creo que a veces vamos madurando los radicales en decir que tenemos que estar más unidos y no tener tantas internas, que eso a veces le hace mal al partido, aunque son sanas en algunos momentos, pero hay que ser prudente a veces cuando no son necesarias. Entonces creo que eso va fortaleciendo el partido. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires un presidente que se movió por toda la provincia y escuchó las voces de 235 distritos. Entonces creo que es así. O sea, el comité provincia bajó mucho a los distritos, entonces es como que unió más al radicalismo y está con más empuje por eso. ¿Facundo Manes es el candidato? No sabría decirte, creo que también, o sea, hoy en la provincia de Buenos Aires tal vez, sí, para la provincia de Buenos Aires sería el candidato a presidente para el 2023, pero en el radicalismo ya tenés varios candidatos que quieren ser, así que yo calculo que sí que será él, pero bueno, falta bastante todavía. ¿Cómo viste esto de lo que ocurrió con Lustó y Morales? Con, bueno, diferencias que casi llegan a agarrarse a trompadas, según dicen. Bueno, o sea, ¿pensás que hay de eso o que se está fogoneando también desde afuera como para aprovechar la situación? Un poco de cada cosa, me parece. O sea, igual los radicales tenemos que aprender a veces, los viejos radicales sobre todo, necesitamos tener renovación dentro del partido. Por eso hablaba de Maxi Adat, que es un chico, un señor, un chico de cuarenta y pico de años, donde le metió fuerza y garra y lo ganó. Así como te digo yo también, o sea, yo vengo militando desde los dieciocho años y a los cuarenta y ocho años se asume una concejalía. O sea, los radicales viejos deben dar espacios también a los jóvenes, porque nos enseñan desde mucho de la política, de la militancia, pero en el momento de elegir cargos partidarios, cargos legislativos, siempre se quedan en el mismo lugar. Entonces es hora de que nos den espacios. Entonces no veo mal esa sauda pelea, porque no creo que haya sido una pelea, van a seguir trabajando dentro de juntos y van a seguir siendo radicales, pero también hay que marcar, los jóvenes también tenemos que marcar, me digo joven, porque hablamos de, pero tenemos que saber, ya hemos ganado los lugares y es hora de que haya una renovación total. Bueno, en Pinamar un poco esto ocurrió, Analia. Sí, sí, sí. Han ganado espacio, bueno, en tu caso, el caso de Lucas, Piqui Lamar, que, bueno, la gente que está trabajando en la Muni, ¿no? No, sí, sí, o sea, por suerte, por suerte no, pero quiero decir, cuando perdimos las internas en el 2015 que asumió Martín Yesa, ahí nos llamaron para poder integrar el gabinete del Ejecutivo, como el radicalismo dijimos que no, porque era hora por ahí que lo hiciera directamente Yesa, en el 2019, cuando nos propusieron incorporarnos al Estado Municipal, hemos decidido que sí, que estaba bueno ser un gobierno con las dos coaliciones más fuertes que tenía acá a Pinamar, y estamos trabajando cómodamente. Entonces, bueno, eso está bueno, y bueno, veremos qué pasa en el 2023. ¿Qué temas te preocupan para tratar en lo inmediato, ahora, en esta finalización del año, cuando comience este nuevo ciclo? Y mirá, son cosas difíciles para el ciudadano, pero bueno, tenemos en carpeta aumento de tasas, aumento de impuestos, perdón, colectivo, tenemos aumento de taxis, o sea, esas son cosas que por ahí, como lo hablé en la comisión que presido, por ejemplo, con los taxistas y también con la empresa de micros, me parece que tenemos que replantearnos de acá en adelante, que los aumentos solicitados al Consejo de Hidrante tienen que ser antes, para que lo podamos analizar con tiempo, y que además al ciudadano de Pinamar, cuando, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo que se ve que viene una buena temporada, pero mucha gente, y mucha gente ya tiene trabajo para la temporada. Pero ellos ya cerraron sus sueldos, y ahora le vamos a incrementar un aumento, por ejemplo, en el colectivo y en el taxi, entonces a ellos, ahí ya le cambia la ganancia que va a tener el ciudadano de Pinamar. Entonces, por eso, son cosas, esas son cosas difíciles de tratar, que bueno, que a veces nos pone mal. Me gustaría no saltar tan adelante, sino ponerme con un paréntesis en la primera parte de tu respuesta, que fue el aumento de tasas. ¿Cuál es tu opinión política en este aspecto? Mira, lo que estamos viendo, o sea, por lo que vino de la tributaria, es un aumento, o sea, durante cuatro, me atrevo a decir cinco años, siempre nos han dado, siempre el Consejo Deliberante no pudo obtener lo que el municipio requería para tener su presupuesto, para tener un presupuesto acorde. Entonces, estamos arrastrando un déficit con la inflación que tenemos cada día. Perdona, cuando decís estamos, ¿hablas del municipio en general? Sí, hablo del Departamento Ejecutivo, sí, sí, hablo del municipio en general, o sea, también en el Consejo Deliberante, al no tener presupuesto aprobado, o presupuesto de lo que pide el Departamento Ejecutivo, también implica que el Departamento Legislativo no tenga dinero para poder pagar hasta sueldos. O sea, nosotros pasamos años, por ejemplo... Un recorte que fue en su momento. Por eso te digo, hemos tenido recortes por no acompañar lo que solicitaba el Departamento Ejecutivo, en que muchos de los chicos que trabajaban en el Consejo Deliberante tuvieron que irse a trabajar, o sea, tuvieron que irse a trabajar a otro lado, quiere decir que se quedaron sin trabajo, y estoy hablando de la oposición también, no es que estoy hablando de los nuestros, se quedaron sin trabajo, es más, o sea, yo estuve... Porque yo estuve trabajando en el Consejo Deliberante cuatro meses sin cobrar un sueldo, pero porque, está bien, tenía a mi marido que podía mantenerme son... Pero sinceramente, o sea, uno cuando va a trabajar, todos los meses piensa en ese dinero que va a ganar, y tiene sus cuentas y tiene que vivir día a día. Y en realidad, como mujer de tu casa, inclusive supongo que te tocará cada tanto hacer las compras, no sé cómo reparten tareas con tu marido, pero... ¿Cómo crees que se posiciona la economía con respecto al entorno nacional? O sea, en este contexto de nación que estamos viviendo, ¿no te parece excesiva aparecer sobre la mesa con un planteo de un 80% de actualización de tasa? Primero, ¿es un 80%? Primero, ¿es un 80%? No, por eso te digo, para mí las cuentas no me dan 80%, yo tengo un cálculo de un aumento de un módulo de un 45% y se aumenta dos puntos, creo, tres en salud y unos puntitos más en seguridad, porque realmente, o sea, lo que se solicita de seguridad hay que comprar móviles, la provincia no manda móviles para la policía, estamos utilizando los móviles de la Guardia Urbana para la policía, entonces necesitamos tener móviles, porque es muy probable que lleguen ahora para el operativo Sol, pero después se van a ir esos móviles, entonces no queremos tener otro invierno donde la policía no pueda patrullar. Me parece que por eso hay que poner esas cosas en la balanza también. Sí, también se crea la tasa para el operativo de seguridad en playas. Claro, sí, sí, y sí, porque hoy el 40% del presupuesto de seguridad se lo llevan los guardarías, eso es lo que sucede también. Que además, o sea, es una discusión por ahí política y muy grande en el sentido que a veces la playa, la playa, está bien que la provincia se la traslada al municipio, pero la playa y la seguridad en playa debería ser también absorbida por la provincia, que tampoco lo es. Es grave que la matemática sea tan inexacta en Pinamar, porque ayer hablábamos con el concejal Perrone y nos hablaba de una recaudación de casi 5.000 millones de pesos. Sí, por eso te digo, son miradas distintas que me parece que por ahí habría que sentarse bien, calcular y pensar, porque ellos por ahí te hacen cuentas que a nosotros no nos dan. Entonces se pone difícil a veces la discusión cuando se habla del presupuesto, pero bueno, tenemos, igual es algo que recién empieza y que tenemos que discutir durante todo este mes. Bueno, llegado el caso tendrás el voto doble, si es que eso se electa... No, pero no va a haber empate. No va a haber... No va a haber empate. Está noche a 6, Analia. No, primero que no sé si va a haber empate o no, porque por ahí alguno de nuestro bloque decide no acompañar. Eso puede suceder. Pero aparte del radicalismo, esto se lo digo a Julio, Analia, vos no escuches, pero digo, aparte del radicalismo, es de sentarse en la mesa de debate. Sí, ya lo sé. ¿Por qué tienen que tener una linealidad? Está muy bien, está muy bien. No, pero por supuesto, por eso te estoy diciendo que tenemos un mes más o menos o menos, pero de discusión y ver cuál es el número que puede llegar a cerrar para poder acompañar un presupuesto. O sea, recién hoy está abierto el debate, el presupuesto llegó hace una semana más o menos, se están viendo. Hoy, por ejemplo, sí se va a votar en el Consejo Deliberante el llamado mayores contribuyentes, pero eso significa que de ahí empezamos a trabajar con lo que es la audiencia de mayores contribuyentes para ver qué número se puede llegar a votar para el presupuesto. Bueno, Analia, gracias por los minutos. Analia, felicidad por esto que se viene, que es una fiesta de la democracia el recambio. Sí, eso es lo bueno. Siempre decimos de la elección, ¿no? Siempre decimos las elecciones, la fiesta de la democracia, pero son un paso atrás y ya está pasado y cumplido, pero creo que el verdadero desafío es hacerlo en forma democrática, si cabe la palabra, a este cambio de gente, de este recambio, que muchas veces genera algunas miradas bastante duras, hasta que se ponen de acuerdo, supongo. No, yo creo que sí que va a ser un trabajo, que va a ser un año, o sea, dos años de un trabajo productivo, más allá de teniendo la mayoría igual, o sea, tenemos que estar mucho más atentos y trabajar mucho más con la oposición. Y va a entrar Gregorio Estanga, un opositor total, ¿no? Sí, pero bueno. Y un hombre muy duro y con conocimientos. No, sí, no, sí, por supuesto, pero, o sea, yo con Gregorio tengo una amistad de jardín de infantes, imaginate que, o sea, imaginate que por ahí, o sea, por ahí hablo personalmente, ¿no? Nuestras chicanas son políticas, pero realmente nos respetamos como piramarenses, entonces creo que lo bueno es que tengamos una buena relación fuera del ámbito del Consejo Deliberante, que discutamos de política, pero que podamos hacerlo bien sin chicanas y que creo que vamos a trabajar impecablemente. Algún día te vamos a preguntar cómo era Gregorio en la escuela, algún día. No, 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 no te mentes, problema. Soy un poquito más grande que Gregorio, pero era compañero creo que de mi hermana, pero nos conocemos del barrio, pero por ahí algunas cuestiones te puedo contar, si él no tiene cuenta de las mías, por supuesto. No, 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 no entremos en ese terreno, mirá que puede ser perjudicial. Analia, gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, chau, hasta luego. Hasta luego.